¡Ay, qué hombre! Venga, dice Considere la siguiente reacción El que está desproporcionado Delante mí esa palabra no... ¿Quién va a venir a ver Alien? La de Covenant, yo ¿Qué estás diciendo Promete... Lo único que coge de Prometeú es el planeta Esperemos, sí, la verdad El bicho yo lo he visto y es el de Alien Sí, sí, no como el otro El otro era un chiste Estaba ahí para... No, 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 no La de Covenant fue tan mala ¡Pam! Un momento No fue tan mala, ¿no? Esto está mal Tiene muy buenas ideas, pero... Este... Este ángulo... Es abarca de aquí a aquí Prometeú 72 por 2 Yo tengo una duda existencial O sea, he tenido la mitad de 50 Vamos a ver 72 Esta... va a revés, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El carbono está aquí, esta tiene que ir a revés ¿Sí o no? Menos 1 El 2AC2 Tiene que salir de aquí Porque aquí también hay Ya... O bueno, este quiere darle la vuelta ¿Sí o no? Menos 1 Tengo el carbono Tengo esto Me falta el H2 Que va a salir de aquí O desde abajo, ¿no? No, este 2 por Pues tiene que haber 2 Y este... Lo voy a poner el tirón ¿Vale? Ahora, 2 por esta 2CO Más 2AC2 Pues si me cabe Y 2CAC2 Ahora, a esta le doy la vuelta Ahora, a esta le doy la vuelta Ahora... Calcino Calcino Pues... Yo de inglés Avión De inglés Por 2CO De lengua Abre En lengua Y barales Dos... Dos CO ¿De lengua? Es lo que es esto Es esa que voy a poner aquí en el parque De inglés quiero ver Lo siguiente que te dice inglés Vale, 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 vale Ehhh... Ya sema ahí Y en... Y en... Es... ... te ponen todas las... Todos los dedos Bueno, en qué queda Esto aquí esta aquí esta aquí y esta aquí 2CO con 2CO CH2O aquí hay 2 aquí hay 1 AC2, aquí hay 1 que se me ha escapado el CO2 que se me va acondicionales el C lo tenemos el 2H2 lo tenemos el 2H2 lo tenemos y ahora 2CO con 2CO CO2 con CO2 y ahora fíjate que esto CAC2O con CAC2O que esto es CAC2O se va con este 2CAC2O y ya está para que no viene uno con otro este hay que mezclarlo pues aquí queda CAC2O y aquí COAC2 CAC2O y aquí 2ACAC2 con lo cual C anula y me queda lo que yo quería CAC2O CAC2O CAC2O